¿En qué es en inglés? No sabemos por qué. Ya, empezamos entonces, señores, vengan a todos, tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a Resistencia de Materiales. Continuamos entonces con el estudio, estamos más o menos introduciéndonos a lo que realmente implica o se entiende por Resistencia de Materiales. Entonces, vamos a hablar de las características y la resistencia propia de los materiales. Recordamos rápidamente lo que hemos visto, vamos a ver, ya tenemos todo. Hemos visto más o menos cuál es el uso básico de los materiales, hemos visto algunos conceptos claves, tales como confort, comodidad, seguridad. Y vamos a entender ahora, si hablamos de definiciones, que un material no es nada más que un conjunto de elementos o un elemento que ocupa un lugar en el espacio. Este es una definición básica de materiales, ¿no? Aquí estamos observando, esto vamos a ampliar un poquito. A ver, y pregunto yo, vamos a empezar con las cuestiones antes, ¿no? A ver, estimado Hipólito Escarce, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Un poquito más fuerte puedes hablar, querido Hipólito. Buenas noches, ¿se me escucha? Ahora sí se está escuchando mejor. Traten todos hablar un poquito más fuerte, por favor. El retorno aparentemente no está muy bien. Bien, entonces, querido Hipólito, ¿qué ves en esa imagen? Bien, ¿qué estás observando? ¿Qué puedes observar? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué tipo de cuerpo ves en esa imagen? Es una estructura de un puente o de una autopista, ¿no? Que se está haciendo volado. Estructura metálica y pilares de hormigón. ¿Qué material están empleando, comentaste? Las columnas son de hormigón, ¿no? Y las plataformas de acero, ¿no? Estructura metálica. Ah, excelente. Sí, efectivamente, tu precisión es correcta. Y podemos observar también acá de que, obviamente, aquí tenemos, en el caso del hormigón, es un conjunto de elementos, ¿no es cierto? Porque el hormigón está conformado de materiales pétreos, en este caso agregados. Tienen también materiales conglomerantes, que es el cemento. Puede que tenga aditivos, tiene aguas. Entonces, es un conjunto, ¿no? Es un conjunto de diferentes cuerpos que van a formar un solo cuerpo. A diferencia, en este caso, del acero. que tiene más o menos un 98% que es hieso y los otros porcentajes son los diferentes elementos salientes. Pero, como ustedes pueden observar acá, está ocupando un lugar bastante, bastante importante en el espacio. Pregunta. Esta plataforma tiene un peso propio. Y el peso propio está descargándose por las columnas. ¿Qué pasaría si las columnas no tuviesen la capacidad de resistencia para la plataforma? ¿Qué es lo que podría pasar? Puede colapsar. Puede colapsar o hay fractura. O sea, no soporta el peso que tiene. Excelente, sí. Es como un ejemplo, ¿no? Sí, está saludable. Nuestras piernitas, si nosotros podemos alzar 50, una bolsa de cemento, por ejemplo, y si alzamos dos, nuestras piernitas se van a doblar de por sí, ¿no? Va a suceder lo mismo, ¿no? Con la estructura. Excelente. Sí, señor. Entonces, si yo quiero que esto sea más delgado, suponiendo, Hipólito, que lo que yo deseo es que estas dos columnas no ocupen mucho espacio físico, ¿qué tendría que hacer? ¿En qué tendría que trabajar? Podríamos trabajar en otro material que fuera, que sea más resistente en estructura de acero en ese caso. ¿O se podría, dentro de lo que es el hormigón, se podría reforzar con más el armazón, lo que es el hierro, y disminuir el volumen, ¿no? Hacer un cálculo estructural. Dependiendo, ¿no? Aumentando la resistencia y cortando y disminuyendo la sección. Muy bien. Sí, efectivamente, ahí nos ayuda el cálculo. Porque, si nosotros consideramos que este va a ser ya no un cuerpo exclusivamente de hormigón y armadura, sino de armadura reforzada y otro tipo de materiales, podríamos mejorar la resistencia mecánica y disminuyendo la sección, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto básico si hablamos de qué es un material. Por eso, cuando decimos resistencia de materiales, estamos haciendo mención a un cuerpo, ¿no? Que es un conjunto o un elemento, puede ser, que ocupa un lugar en el espacio y tiene un volumen. Bueno, efectivamente, este cuerpo tiene propiedades físicas que muchas veces definen exclusivamente la estética, tiene propiedades químicas y tiene propiedades físico-mecánicas. En el caso de la materia, nosotros vamos a tratar de observar exclusivamente las propiedades físico-mecánicas. Pero esto no significa que yo dejé de lado, o completo, las propiedades químicas o las propiedades físicas. Y ahí comentábamos un dato bastante interesante. El día de ayer hacíamos mención justamente a qué se entiende por cargas, ¿no es cierto? Ya habían contestado el día de ayer ustedes que cargas solamente es un cúmulo de fuerzas, ¿no? Que se proyectan en un espacio físico determinado. ¡Ah, pregunta! Y la pregunta va, ¿dónde estás, querida Lisette? Buenas noches. Ah, no, Silvia. Silvia Lisette. Primera llamada. Ingeniero. Ahora sí, Silvia. Buena pregunta, querida Silvia. ¿Cuánto es tu peso? ¿Cuánto es tu peso? 62, ingeniero. Ah, ya. Tú me acabas de dar el dato de tu masa corporal, pero no de tu peso. ¿Cuánto sería tu peso? ¿Cuánto sería tu peso, querida Silvia? Eh, ingeniero, yo tenía por entendido que mi peso es 62. Ya, muy bien. Ahí existe, hay una confusión y vamos a aclarar en este momento, ¿no? Vamos a aquí incrementar el tamaño. Ok, muy bien. Y vamos a dejarlo acá, está la lista. Ok, en el caso, tú dices que tú, más, bueno, tú dices peso, pero en sí es 62, dijiste, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Eso, eh, la unidad de ese, de ese número está en kilogramos. Lo que estamos viendo es el acúmulo de átomos, que se entiende como masa corporal, la masa tuya es 62 kilogramos. Para poder determinar el peso, lo que tenemos que hacer es multiplicar esta masa por la gravedad. En este caso, la gravedad a nivel del mar es 9.81. ¿Quién me puede dar el dato de la gravedad a más o menos 4.000 metros sobre el nivel del mar? ¿Alguien? ¿Cinco? ¿Cuatro? ¿Dos? 9.77 aproximadamente. ¿77? 9.77, 78 aproximadamente. Ya, sí, aproximadamente, bien, Hipólito, sí. Vamos por ahí, sí, efectivamente, más o menos ese es el valorcito. Suponiendo que estamos nosotros con una, a nivel del mar y la gravedad es 9.81, para hallar el peso, tengo que multiplicar, en este caso, los 62 kilogramos de lis por 9.81. Bueno, entonces, 62 por 9.81 nos da un valor de 608.22. Aquí pondremos, ¿no?, 608.2, y ya no es kilogramos, porque en unidades, kilogramos por metro segundo cuadrado, me está dando una unidad de fuerza, en este caso es el newton, ¿no? La fuerza. Nosotros entendemos que esta fuerza la conocemos como carga. Entonces, si en este puentecito que hemos observado, lis se sube, ella va a transmitir a toda la estructura, incluida la plataforma que va a descargarse por las columnas, una carga de 608.2 newton. Ella está transmitiendo esa carga a esta estructura. Y hacemos justamente este ejemplo, o lo observamos, con la intención de que ustedes entiendan la diferencia entre peso y masa. ¿Sí? La masa corporal, efectivamente, se mide en kilogramos, y está acá, ¿no? En el caso de lis era 62, pero para que ella pueda hallar su peso real, tiene que multiplicar este peso por 9.8, y el valor que hallamos, que es 608.2, es la carga que ella genera sobre cualquier estructura. ¿Sí? Ok. Como comentamos también, ya sabemos que se entiende como carga móvil. En el caso de esta estructurita, lis va a ejercer una carga móvil sobre toda la plataforma. Cuando ella empiece a moverse por toda esta estructura, está transmitiendo esta carga a toda la estructura, ¿verdad? Dependiendo mucho de las dimensiones de la estructura, es que se dimensionan los elementos de descarga, que en este caso son las columnas. Hay un caso bastante interesante, que vamos a observarlo un poquito más adelante, sobre el puente más grande, ¿no? Existe un puente, el puente más grande en Japón, ¿sí? Este es un puente que tiene unas características muy particulares, puesto que el diseño del puente bueno, pues, está proyectado para soportar en un aproximadamente 70% las cargas muertas, es decir, que el 70% de las cargas que se generan en este puente simple y sencillamente son diseñadas para que el puente soporte su propio peso. El 70% y el 30% son para las cargas vivas. Esto vamos a verlo un poquito más adelante. Es un caso bastante interesante y esto debido a las dimensiones del propio puente, ¿no? Bueno, entonces ya entendemos aquí la diferencia entre masa corporal, ¿no?, o la masa de un cuerpo y el peso que ejerce un cuerpo. Pues recuerden que este peso, que es kilogramos microsegundos cuadrados que va a formular un newton, este newton es una unidad propia de la fuerza y nosotros entendemos que la fuerza es igual a la carga, ¿no? Es la carga. Muy bien. A ver, entonces, ya viendo este pequeño ejemplito, de seguro que todos se han entendido, ¿será posible calcular la carga de cualquier elemento estructural al interior de una obra? La respuesta es sí. Es sumamente sencillo. Basta que yo entienda cuánto es su masa y multiplicando por la densidad, bueno, en todo caso, multiplicando por la gravedad puede dañar el peso o la carga que va a proyectar este cuerpo hacia cualquier estructura, ¿no? Un dato interesante, volvemos a ver este tema, ¿no? Estamos revisando acá. Esta estructura, para que pueda conservar sus propiedades en existencia, es necesario que con alguna frecuencia esté expuesta a un proceso de mantenimiento. Y si hablamos de mantenimiento en estructuras, de lo que estamos hablando, es de una revisión periódica del estado de los materiales que compone la estructura. Si es que estuviese o hubiese algún grado de afección, es necesario la reposición de las estructuras o materiales que se están degradando, ¿no? y obviamente, al decir mantenimiento, lo que estamos buscando también es hacer una limpieza de la superficie de la estructura. Ahí hago la siguiente consulta, y la consulta va para Johnny Dioni. Johnny, buenas noches, primera llamada. Cinco, cuatro, tres. Buenas noches, Ingen. Ok, querido Johnny, buenas noches. Un poquito más abra, por favor, para que pueda escuchar. Está bien, Ingen. Muy bien. Johnny, la siguiente consulta, ¿con qué frecuencia tú haces mantenimiento a los elementos estructurales de tu casa? Vamos a ser más explícitos. A la puerta. ¿Tú tienes un garaje o simplemente es puerta y calle? Es un garaje, Ingen. Muy bien. Este garaje de qué materiales está realizado. Garaje metálico. Muy bien. ¿Con qué frecuencia haces mantenimiento? Cada tres meses, ingeniero. Cada tres meses, qué interesante, qué bueno. ¿Qué tipo de mantenimiento haces? Más que todo retiro la pintura y vuelvo a aplicar una nueva. muy bien. ¿Y te has encontrado con óxidos? Sí, en algunas ocasiones, más que todo en la época de lluvia. Mira, el tratamiento que tú estás realizando está, vamos a decir, incrementando el tiempo de vida útil de ese estructural, en este caso de tu puerta. ustedes van a observar a medida que vayan caminando por la calle y viendo algunos garajes, esta acción de mantenimiento no se aplica con frecuencia. ¿Y cuál es el problema? El problema en sí radica en que la estructura se deteriora rápidamente. Yo puedo observar algunos garajes en los que en la parte inferior ya tiene bastante óxido, ya ha pasado a la parte de oxidación, a la parte de oxidación y empieza incluso a carcomerse, ¿no? Empieza a perderse ya la chapa en sí de la puerta y esto es altamente peligroso. Ese tipo de efectos o de defectos no deberían producirse en estas estructuras. Por eso, para conservar la resistencia del material en una estructura es necesario programar un mantenimiento. Revisiones periódicas, reposición de materiales, limpieza de la superficie. Y esto obviamente tiene un costo pero que debe contemplarse. Si nos vemos con ustedes en planificación y en gestión de obras, vamos a ver que uno de los costos más olvidados o menos tomados en cuenta justamente es el costo de mantenimiento. Y tenemos grandes obras, ¿no? Se proyectan y se construyen grandes obras pero se olvida. Yo tuve la suerte por decirlo así de pasar por el mercado campesino que está en la avenida ahí cerca de Satélite y es triste porque esa estructura no tiene más de 10 años pero está completamente deteriorada y es bastante espacio para la cantidad de personas que están ahí. Realmente es una estructura que no está cumpliendo la función social para la cual se había proyectado pero lo más preocupante es el grado de deterioro y esto obviamente en algún momento va a afectar de manera directa a la resistencia de toda la estructura. Entonces este es un dato por favor que ustedes no tienen que olvidar forma parte de las características del estudio aquí hay un dato también que lo vamos a poner acá lo vamos a llevar un poquito y tenemos aquí como un recordatorio ahora sí y esto ya lo eliminamos es justamente el detalle del costo y decíamos si bien cualquier elemento va a generar una carga sobre la estructura si esta estructura no tiene un adecuado mantenimiento el costo de la estructura cada vez se va incrementando no solo por la parte de mantenimiento sino por la reposición propia de los materiales y la estructura misma pierde valor es un dato bastante interesante a ver entonces veamos cuáles son los ensayos que se aplican en materiales y vamos a ver ahora lo que se entiende por curva esfuerzo de formación pero hasta aquí alguna duda pregunta consulta o comentario con es un leh